¡Lárgalo! En la delantera el 3 Becfin por fuera va en su busca el 13 Calero Posteriormente se ubica el 1 Hot Flame a su costado el 7 Pogua por fuera el 10 Ring Pit Y frente al palo de los 1200 metros afirma en la delantera el 3 Becfin con ventaja sobre el 7 Pogua Tercero queda el 10 Ring Pit, luego el 3 Becfin y el 1 Hot Flame y vuelca en el codo En la vanguardia el 3 Becfin con ventaja sobre el 7 Pogua a su costado el 10 Ring Pit Posteriormente el 3 Becfin por fuera el 1 Hot Flame, luego se ubica el 2 Santos Abierto el 11 Sollarequero y mitad de codo Nueve variantes en la punta del 13 Calero con ventaja sobre el 10 Ring Pit En el tercer lugar el 7 Pogua, luego se ubica el 1 Hot Flame quedando muy cerca del 3 Becfin Por fuera el 6 Jastri Brown e ingresaron en la recta final En la delantera el 13 Calero, pequeña ventaja sobre el 10 Ring Pit Quedando posteriormente el 7 Pogua, esto lo sigue el 6 Jastri Brown Posteriormente le hace el 14 a Chile por dentro el 2 Santos Van a descontar los 350 metros finales con lucha por la carrera Por dentro el 13 Calero, por fuera el 10 Ring Pit Preceden al 14 a Chile, luego se ubica el 6 Jastri Brown y el 4 Tom Greenaway 150 metros para el disco, pero va a obtener el 10 Ring Pit Con ventaja sobre el 13 Calero y el 14 a Chile Quedando en el cuarto lugar el 4 Tom Greenaway 50 metros para el disco con lucha por la carrera El 14 a Chile, se dio el 10 Ring Pit y cruza en el disco Con ventaja del 14 a Chile sobre el 10 Ring Pit Tercero el 13 Calero, cuarto el 4 Tom Greenaway El instante marcador oficial El 14 a Chile, se dio el 10 Ring Pit El 14 a Chile, se dio el 10 Ring Pit